Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hacer una sopita de camarón para los abuelitos. Gracias, Emeralda Pineda. Que Dios la bendiga por este almuerzo tan delicioso. Y Aidee de López también. Que Dios la bendiga grandemente. Sopita de camarón riquísima. Que Dios la bendiga. Gracias por la fopa. Bar y elpa. Y allá la bae. Para por ti, hoy trajo la fopa. No vas a comer. Le agradezco mucho, Pedro Herrera. Bania y esposo. Gracias, Dios la bendiga por esta sopa tan deliciosa. También a Maura, que Dios la bendiga mucho a mano llena. A Jonathan y Paula Ruiz, gracias por esta sopita. Y Dalila también. Ya tenía días de que nos ha echado tierra. Ya tenía días yo de que nos ha echado tierra. Ah, lo que pasa es que, mire. Está la costilla. Pero mire, no había podido venir por las lluvias. Ah, sí. ¿Verdad que ha estado lloviendo? No. Fuerte. Sí. Va. Doña Mirna y don Ricardo Guzmán, estamos agradecidos de que nos manden esta sopa tan sabrosa. Que Dios lo proteja, lo bendiga a él y a todos los que lo rodean. Porque para mí va a ser un gran gusto de tomarme esta sopa. Mil gracias a ustedes. Gracias a Carla y a Belia, de estas sopitas tan buenas. A Els y Cristina por enviarnos estos amigos manjares. Gracias a Adilia y Mayra Bautizo por el almuerzo. Buen provecho. Que Dios me lo bendiga. Que lo disfrute. Gracias. Gracias, se está dando gracias por los camarocitos. Muchas gracias, Toloro. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que me han ayudado este día. Gracias, Marisa López, que nos mandó sopitas de camarón. Nos estamos gozando, tomando la gorita. Está bien rica. Gracias, Grupo de Greveque de Herrera. Gracias que nos mandaron esta sopita. Repitecho. ¿Ah? Repitecho. Sí, sí. Vaya pues, disfrútela. Bueno, muchas gracias. Cuando yo venga, usted puede pedir. Dios los bendiga. Amén. Usted puede pedir al doble. Eso no hay ningún problema. Oiga, porque nosotros siempre traemos suficiente. Yo sé que sí. Ajá. Así es. Sí. Dios bendiga. Amén. Gracias a las personas, al grupo de personas que donaron para el almuerzo ese sopón de camarón. Así es que también ellos donaron para la cena y les hicimos estos ricos hot dogs. Y en vez de darles papita, porque esto se acostumbra con papitas, pero nosotros les pusimos fruta para balancear ahí, ¿verdad? Entonces, gracias a esas personas que donaron y disfrutaron muchísimo ellos. Esa es una receta tradicional de casa, con ese rico pastel y también ese cafecito. Delicia, ¿verdad? Disfrutaron los abuelitos. Gracias, ¿para quién? Marixa López. Gracias a Dolores. Gíral, va a ir a Ortiz. Yo ya tengo hambre. Ven, ¿tienes hambre? Yo ya tengo hambre. Lidia, muchas gracias, que hagan estarme. Mariguita, aquí está la comidita. Aida, Cristina, gracias, que nos ha dado un pancito aquí, está rico. Carla Cote. Y Delia, gracias, que nos estamos comiendo un pancito bien rico. ¿Le gusta el hot dog? Sí. Comiendo fruta, estamos comiendo fruta. Sí, está comiendo fruta. Ay, qué linda, esas comidas, que quisiera comerlas todos los días. ¿Cómo? Todos los días, ¿quién? Sí, y el café. ¿Ya le voy a traer cafecito? Gracias a Mirna y Ricardo Guzmán por estos alimentos que nos enviaron. Que Dios los bendiga. Y a Jonathan y Pablo Ruiz. Dalila, muchas gracias a Dalila. Está rica la comida. Muchas gracias, que Dios la bendiga. A Dania y a su esposo, que Dios los bendiga grandemente por esta cena tan deliciosa. Todo me gusta, todo está rico, todo está sabroso. Oscar y Brenda Amarilla, que Dios los bendiga por esta comida tan deliciosa que le he dado y temprano, ¿verdad? Sí. Que no los agarro la noche. Pedro Herrera, que Dios los bendiga mucho, mucho. Y que nos siga ayudando siempre más, más, más. Está rico que me lo estoy comiendo ya. Ya me lo estoy terminando. Eso veo. Está rico. Gracias a José y la llama. Demasiado gracias te doy. Esa familia. Gracias. Gracias y gracias. Para dar a Polestrillo, damos muchas gracias. Gracias a Esmeralda Pineda, le doy las gracias por este sustento de esta hora. A Omar y Elba, también le doy las gracias por este sustento de esta tarta. Dejo a Doña Idé López, por Bernardo, con esta preciosidad. Estos deliciosos mangares, porque está rico. No cualquiera. Y con esto me despido. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones para todos.